Y para ponernos en contexto de la relación político-comercial entre China y Estados Unidos, que se ha tensado más con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, tenemos vía suma al doctor José Ignacio Ramírez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que este tema trae las miradas, porque este tipo de visitas no eran tan usuales y ahora causa controversia de un lado y temor de otro. ¿Qué es lo que se puede esperar después de esta visita? Sí, aquí tenemos tres escenarios que pueden generarse a raíz de la visita de la lideresa de la Cámara de Representantes del Capitolio. Uno es que China responda con aranceles, que establezca dos límites a la nueva inversión de Estados Unidos, principalmente en torno a desarrollo tecnológico, y tres sanciones que podrían generarse en torno a Taiwán, que podría contener las importaciones que lanza Taipei hacia la República Popular China. Y es ahí donde entonces veremos cómo se genera este nuevo desarrollo en las relaciones entre China y Estados Unidos. Sabemos que en todo caso el más afectado sería en este caso Taiwán, pero ¿qué va a pasar? Algunos decían que esta visita no debería haberla hecho ella, sabemos que ella no le tiene que pedir permiso a nadie, es una mujer autónoma que puede tomar sus propias decisiones y que incluso iría en contra del presidente Joe Biden. ¿Cómo se ve esto dentro de los Estados Unidos en una plataforma más al exterior? Sin duda la lideresa Pelosi tiene un vínculo muy importante con el presidente Biden. Y esto bien se conocía de esta visita, incluso fue un tema de conversación ahora que los dos mandatarios telefónicamente se reunieron. Y esto pues tensó aún más las relaciones entre Beijing y Washington, a raíz de que la señora Pelosi pues da un paso atrás en torno a el comunicado de 1971, el comunicado de Shanghái de 1972 que se firmó el 28 de febrero de 1972 y también da la espalda a la resolución 2758 de 1971 de la Asamblea General de Naciones Unidas donde se reconoce a una sola China, que es lo que también reconoce Estados Unidos a partir de 1979 y pues la visita de Nancy Pelosi pues sí que va a poner aún más en entredicho estas relaciones entre Washington y Beijing. Definitivamente. Usted hablaba sobre algunas sanciones que se podrían ver como resultado de esta visita. ¿Qué tipo de sanciones podrían verse o de qué se podría tratar específicamente? Sí, de manera particular, acciones, inversiones y también aquí veremos cómo se establecen acciones a raíz de que pues tanto Washington como Beijing están en una constante comunicación para poder impulsar nuevos esquemas de conexión. pero esto sin duda se ha zanjado. Definitivamente. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra. Por supuesto que hay que poner los ojos en esto y no quitar el dedo del renglón para ver lo que ocurre después de que también Estados Unidos ya había sido amenazado. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.